Estoy sentada en mi cuarto Sola aunque muchos me rodean Me siento tan impotente Que no sé por dónde empezar Veo que pasan los días Y todo sigue igual Esperando un milagro Que no sé si llegará Tú me dices que resiste Que pronto todo cambiará Que podré vivir mi sueño Y que la abundancia llegará Resiste porque yo tengo el control Resiste, no tengas temor Yo soy el que siempre llega a tiempo Y en vergüenza nunca quedarás Nunca quedarás Porque yo soy tu proveedor Yo soy tu Dios Soy tu Dios Creo que pasan los días Y todo sigue igual Esperando un milagro Que no sé si llegará Tú me dices que resiste Que pronto todo cambiará Que podré vivir mi sueño Y que la abundancia llegará Resiste, no tengo el control Resiste, no tengas temor Resiste, no tengas temor Resiste, no tengas temor Porque yo soy tu proveedor Porque yo soy tu proveedor Yo soy tu Dios Resiste, no tengas temor Resiste, no tengas temor Yo soy el que siempre llega a tiempo Y en vergüenza nunca quedarás Nunca quedarás Porque yo soy tu proveedor Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios